¿Huele mi cabellote? A las dos y a las... ¡Tres! ¡Tres! Sí, ya. ¡Huele feo! Hola, Inumasis, ¿cómo están? Bienvenido a otro nuevo contenido de vuestro amigo el Danielito. Bueno, esta vez nos ha ocurrido una situación. No sé si a ustedes también les pasa. Aquí en el cabello, en el cabello están viendo chascoso, con bigotes. Tenemos caspa. Ese es el problema. Nosotros le decimos caspa acá. ¡Ah, lo se fue! ¡Caspa acá! ¡Ah, lo se fue! Caspa. Y aburre. Esto, a ver, viene pues de mucho sudor. Porque en el campo siempre sudamos haciendo chacra. Porque nos hemos hartado ya con los champunes. ¡Ay! Y esta vez vamos a hacer esta prueba. A los 11, 12 años mi mamá me lavaba mi cabello con gispa y pojo. ¿Saben ustedes qué es gispa y pojo? ¿Qué sabe, Elvis? ¿Qué es gispa y pojo? Un pichi guardado. Un pichi guardado en un recipiente. Vamos a ver ahora, porque va a ser genial este contenido. Así es que amigos, a seguirnos, porque viene este, no drama, sino que un poco de mostrarles de que realmente, no solamente este gispa y pojo, el pichi guardado, como dice Elvis, sirve para lavarle los cabellos. También sirve para lavar la ropa. Porque anteriormente, en nuestras épocas, bueno, más antes que yo, no existía hace. No había detergente. Entonces, lavaban con gispa y pojo. Hoy que la gente orinaba y guardaban grandes tumines. Tumín, un recipiente donde germenta la chicha, eso justamente, ahí lo guarda. Entonces, voy a ir a robarme a la casita de mi mamá, porque ahí tiene guardado, porque ella siempre, este, guarda, porque tiene que lavarse el cabello, porque es el mejor, mejor, mejor shampoo, que, bueno, claro que no huele como uno puede pensar, porque huele, wow. Pero vamos a ver, a seguirnos este contenido, porque acá tenemos nuestro recipiente. Vamos a ir a robarnos, no a robarnos, sino un poquito que nos va a regalar, porque ayer ya le hablé a mamá, me invitas, porque ya, ya me tiene harto la caspa demasiado, porque estoy parado, está rascando cada rato y molesta eso, molesta demasiado, demasiado. Entonces, vamos a traernos el espacopojo y van a ver el siguiente proceso de desinfectar la cabeza. Acá ya no hay, ya no hay, la ha consumido, pero a lo que yo les decía, anteriormente juntada en este volumen de tumina, esta la llamamos tumina nosotros, está hecho de la arcilla, a ver, vamos a ver arriba, creo que está arriba la situación, no sé qué porción vamos a llevar, tenemos que llevar bien para que nos baje la caspa. A ver, por acá, esta es la casita de mi mamá, acá también vacío, bueno, me ha orinado mucho mi mamá. Esto debe ser, sí, esto es, Elvis, oye, anteriormente había hasta sapos acá, esos sapitos chiquititos, yo veía. Oye, acá mi mamá había guardado. Uh, pero el olor. Uf, uy, qué aburrido es el olor, ¿eh? Ahora vamos a ver, abrimos, ¿sabes por qué la tapada esta? Eso es para que un poco germente. Normalmente, de noche, bueno, almacenamos el orin en un recipiente y traemos hasta acá y echamos ahí el orin fresco. Y probablemente esto está entre 15 a 20 días germentado, germentado. Uf, qué olor. Mira, no sé si se ve, pero que el olor. Mira, para el colmo, estaba hueco. Pucha, me ha mareado. Tengo que cambiarme nomás de traje. Mira lo que estamos echando. Ese es el colorcito, pudrido. Este se llama el espai pojo. Vamos a llevarnos al tito. Uf, uy, sí, ya. Y van a ver el cambio del color cuando vamos a lavarnos el cabello. Se lo vamos a tapar porque hay que reponer. Esta noche habrá que orinar, Elvis, juntar al recipiente y traer nuevamente acá. Así lo guarda mi mamá hoy. Qué bonito. Ay, nomás. Mira, me bañó. Este es para tomar. Voy a tomar al último de lavarme la cabeza. Porque como les decía, esto también sirve para curarse de los malos vientos. Bueno, cosas que pasa o que te puede suceder cuando, bueno, haces aventuras. Entonces, esto como es pudrido, va a botar todo el maligno de mi cuerpo. Así es que, voy a guardarme este poquito. Después de lavarme todo, van a ver lo que voy a tomar. Pero, uy, esto es feo. A ver, como les decía, el olor, digo, el color está ahí. A ver, qué sucede si es que realmente está sucio mi cabeza. Muchos pueden decir que el Danielito está cochino. No sé si van por aquí mis colares. Esos son colares incaicos. Aquí en mi cuello también. Bueno, eso tiene muchos significados. Bueno, a la una, a la dos y a la tres. Está frío. No está caliente, está frío. Este es puro piche. Piche humana. No es animal, no, no, no. Es humano de nosotros. Huele feo. Hay que rascar. Hay que rascar. Y saben el cabello, el cabello, el pelito mismo. De lo que estaba muy áspero, se va a volver. Se va a volver un poco muy llanito. Tiene mucho ácido y hace arder los ojos. ¡Papá! 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 Para enjuagarnos vamos a utilizar un poco de sedal Porque el olor está muy feo Espero, amigos, que se suscriban, comenten este pequeño contenido Y al final vamos a hacer este experimento ¿Qué se toma? Ewis, Ewis, ven aquí ¿Huele? Este es el piche, este es el piche que vamos a tomar Este es bueno para sacar a los malignos Y estar con buen ánimo Fíjense, está bien A la una, a la dos y a la... Tres Tres Olvídense, amigos Y eso me han dicho que iba a tomar un vaso Pero no, no creo que se asiste La boca está bien Elvis me trajo un poco de fresa El olor está ahí Bueno, despedido todo Lo que ustedes ven El cabello suavecito Tranquilo Muy fresquito Bueno, hasta otra ocasión, amigos Espero que, bueno, se suscriban aquí Bueno, si les ha gustado este contenido Bueno, pongan me gusta Huele mi cabellote No, 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 no... No, 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 no... Vamos a ver A la otra ocasión, amigos Vamos a ver Vamos a ver No, no, no No, no, no Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver